Aprendiendo a vivir en el intervalo, providencias en el intervalo, número 3, devocional 54, la providencia no es karma, parece tener cierta lógica, el mal que tú haces se te devuelve y de igual forma el bien, sino en esta vida, en algo que algunas religiones orientales llaman reencarnación. Muchos videos circulan en YouTube mostrando aparentemente la veracidad de esta filosofía. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución o de causa y efecto, se refiere al concepto de acción, entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. Según el karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Usualmente se asocia el karma en efecto con la reencarnación, ya que una sola vida humana no alcanzaría para experimentar todos los efectos de las acciones realizadas. Es decir, lo que tiene que ver con cobrar todo el bien que se ha hecho o pagar todo el mal que se ha realizado en vida. Esta creencia del karma ignora al Dios personal y ético de la Biblia, que a través de su providencia controla sabiamente todas las cosas sin afectar la voluntad del individuo. Es decir, sin quitarle su responsabilidad por sus acciones pecaminosas. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales el sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Ahora observad por un momento cómo pensaban los puritanos de la antigüedad. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. En nuestras relaciones con nuestros semejantes, no es el karma a lo que debemos temer, sino a la verdad bíblica que establece. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, por Dios mismo digo yo, y con la medida con que medís, se os medirá, Dios mismo lo hace. Mateo 7.2 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, es una ley, así también haced vosotros con ellos. Amán, el perverso de la historia de la reina Eter, lo menos que se imaginó fue que iba a ser ahorcado con la misma horca que preparó para maldoqueo. Y dijo, Arbona, uno de los eunucos que servía en el rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para maldoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgá atro en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para maldoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Lo ocurrido con Amán no fue karma, sino providencia. Aunque en relación a la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. La suerte, dice la Biblia, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. A este, dice Hechos 2.23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicuo, crucificándole. La doctrina bíblica de la providencia, a diferencia de la filosofía oriental del karma, te conduce a tener una relación amorosa y de intimidad con tu Creador, sabiendo que, si haces, sí, si haces lo bueno, Él te recompensará, pero de igual forma, si haces lo que no es justo. Dice la Biblia, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su veninidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su veninidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no ha arrepentido, atesoras para ti mismo, irá para el día de la ira y de la revelación del justo huicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios.